¿Qué es la tarjeta de débito? Hay que estar tranquilos, porque no es un momento fácil. Bueno, básicamente, en lo personal, lo que espero es que de alguna manera este gobierno encuentre un rumbo, un rumbo claro, que le transmita tranquilidad a los ciudadanos. La verdad que lo que estamos viviendo es muy difícil, porque hay un alto nivel de incertidumbre para todos, para los inversores, para los empresarios, para el ciudadano mismo, que no sabe a cuánto va a encontrar un producto en el supermercado. En lo personal, lo que más pretendo es que de alguna manera encuentren un rumbo que creo que hoy no lo tienen, y de alguna manera llevarle cierta tranquilidad a los ciudadanos. ¿Hace bien, Leandro, tener el dólar a 40? No, no, seguro que no. Para unos pocos, capaz que sí. Para el 99% de la gente, no. Seguro que no, porque esto implica inflación, implica aumento de tarifas, implica recortes, porque aquí hubo una decisión que fue tomada por un grupo político reducido, que está a cargo, obviamente, de la gestión nacional, pero que ni siquiera consultó a su socio, a su aliado, para primero acordar con el Fondo Monetario, aceptar la receta, después seguir confundiendo el camino con decisiones erráticas que tuvieron que ver con, por ejemplo, ahora estas noticias de achicamiento de ministerios, que son centrales, porque cuando uno decide achicar o reducir ministerios como es trabajo, como es salud, como es ciencia y técnica, está demostrando qué es lo que piensa respecto a estos ejes, que por lo menos son centrales, cuando hace poquito tiempo se discutía que reducen las vacunas, que no viene el financiamiento para terminar una obra en la provincia de Santa Fe como es el Iturrapi, la provincia igual lo sale a financiar. O sea, vemos que el achicamiento viene no solamente por los ministerios, sino que viene por el presupuesto en salud, por el presupuesto en trabajo. Mirá la paradoja, el momento en que la gente se empieza a movilizar, la universidad pública, por ejemplo, donde los sindicatos también empiezan a tomar un impulso después quizás de cierto silencio, achican el Ministerio de Trabajo. En el momento en que más fuerte tiene que estar la mesa de negociaciones, la empiezan a achicar. Entonces, bueno, son todos síntomas realmente complejos donde, como estábamos diciendo recién, la incertidumbre va ganando a los distintos espacios de la sociedad. Y realmente más allá de las expectativas que uno tiene o que uno tenga que tienen que encontrar el camino, la impresión es que no lo están haciendo, que van a seguir apostando a políticas que vayan en contra de los sectores medios y populares y que vamos a vivir momentos de crisis. ¿Se puede hacer un número de cuántas obras son las paradas hasta ahora en la provincia? Mira, lo que refiere a la ciudad de Santa Fe que nos compete a nosotros a nivel nacional, estamos trabajando en ello, pero hay algunos que son muy claros, tuvimos reuniones esta semana por una obra emblemática como es el desagüe Espora, que tiene, bueno, grandes inconvenientes, que se está en un proceso de parálisis con, bueno, suspensiones de trabajadores. Vamos a continuar abordando esta problemática porque esto afecta a los vecinos de las calles que, bueno, generan inconvenientes, a los empleados de las empresas que están en un momento de incertidumbre y aparte que esperamos que rápidamente termine esta obra porque beneficia a miles y a miles de santafesinos, una obra demandada desde hace años por todas las fuerzas políticas, pero también en su momento los concejales González y Ponce nos anoticiaron porque no sabíamos, no estábamos informados que, bueno, un jardín que se iba a impulsar a nivel nacional en el norte de la ciudad de Santa Fe no se lleva adelante y así tantas otras. Por eso digo, ojalá que pueda cambiar esto, no vemos lamentablemente en el corto plazo que esto se pueda modificar, uno siempre es esperanzador y ojalá que sea así, porque como bien decía Leandro, afecta directamente a obras que benefician nada más ni nada menos que a los vecinos.